Durante el 16º Festival de las Aves en Cozumel, un total de 50 mujeres de 14 estados del país, pertenecientes a la Red Nacional de Observadoras de Aves Amasilias, considerada la más grande de Latinoamérica, fueron parte de este importante evento, confirmó Paulina Sabido Villanueva, directora del Centro de Conservación y Educación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Este año recibimos a las observadoras de aves del grupo Amasilias, conformado por mujeres de diferentes partes de la ciudad, digo, de diferentes partes del país, perdón, de México, y pues bueno, hicieron su encuentro, aprovecharon el Festival de las Aves, hicieron su encuentro como red. El objetivo de la red de las observadoras de aves, pues es integrar a las mujeres, a que se sientan seguras, poder salir a observar aves, ¿no? Han pasado por diferentes situaciones como mujeres, ¿no? Tanto en la cuestión de la inseguridad, que se viven en otras partes del país, así como también, pues, sentirse cómodas a la hora de aprender a observar las aves, porque pues a veces, este, cuando comparten espacio con otras personas, pues se sienten un poquito menos o las hacen sentir un poquito menos, Entonces, el objetivo de la red es que ellas, pues, se sientan seguras en todos los sentidos, ¿no? A dedicarse a esta actividad. Sabido Villanueva resaltó que el ave conocida como el saltaparedes, ya es considerada como una especie endémica de Cozumel. El saltaparedes de Cozumel antes estaba como una subespecie para la isla, pero ya en los últimos trabajos que se hicieron, ya pusieron al saltaparedes de Cozumel como una especie endémica. O sea, aparte del colibrí esmeralda, del virio de Cozumel y el clacoche de Cozumel, ya se integra el saltaparedes de Cozumel. Oye, Pau, ¿y se sabe si esta ave se está reproduciendo? Me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, aquí nosotros en el sendero hemos visto algunos saltaparedes de Cozumel, en el parador turístico San Gervasio también. Entonces, digo, no es un ave tan, tan común, pero sí está presente y sí se puede observar. Cozumel 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 Cozumel